Grupo de habitantes del municipio conformaron veeduría ciudadana, según ellos, para realizar un control y seguimiento al manejo de los recursos públicos en Sonzono. La ley colombiana define a las veedurías ciudadanas como el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Nosotros en el día a día, recorriendo el municipio de Sonzono, mirando sus obras, los proyectos que se están ejecutando, viendo la ejecución y los informes de gestión de las empresas de servicios públicos, nos surgió la inquietud de por qué no hacer seguimiento bajo una veeduría ciudadana. El Consejo Municipal fue elegido por todos los sonsoneños y es el encargado de hacer control político a los entes descentralizados del municipio y al municipio de Sonzón, pero por qué no tener una veeduría ciudadana y desde nosotros mismos tener la iniciativa de hacer ese control político y si hay algún hallazgo o algo que nos genere inquietud, por qué no hacerlos llegar a los entes de control, que son los que sancionan a las entidades públicos, privadas y al municipio y ya que ellos miren si realmente hay o no algo que amerite abrir un proceso de investigación a estas entidades. Para quienes hacen parte de esta veeduría, en el municipio se vienen presentando una serie de irregularidades en entidades públicas. Si todos los sonsoneños podemos observar en las facturas de servicios públicos, hace unos meses está llegando un concepto de devolución de inversiones, muy bueno, maravilloso, cuando a mí me llega una factura con un descuento, devolución de inversiones, pero yo no me pongo como a analizar eso en qué consiste, ¿cierto? A todos los sonsoneños nos cobran un concepto que es el CMI que viene inmerso en la factura de servicios públicos de acueducto de alcantarillado, que es el costo medio de inversión. Si la superintendencia le dijo a la empresa de servicios públicos Aguas del Páramo que devolviera unos dineros por concepto de inversión, es porque pasan dos cosas, o no están haciendo los reportes o no están haciendo las inversiones que están recaudando vía tarifa para las inversiones que tiene estipulada la empresa de servicios públicos de acuerdo al POVIR, que es el plan de obras e inversiones. Adicionalmente afirman que le realizarán control al desarrollo de proyectos de obras públicas como lo es la pavimentación de vías. Hay unos que pavimentan las calles y quedan muy buenas, uno desde la percepción se ve que están quedando bien ejecutadas y hay otras que uno ve que desde la percepción se ve que no están quedando bien ejecutadas. Nosotros como devedores no somos los que determinamos si una calle queda bien o no pavimentada, pero sí podemos pedirle a los contratistas al municipio y a la gobernación de Antioquia, al ente que corresponda, que hubiera generado el contrato, los conceptos técnicos de esas contrataciones, mirar si realmente se están desarrollando de forma adecuada y si no y si hay algún tipo de hallazgo, como les decía ahorita, nosotros no sancionamos, simplemente somos veedores, observamos, recogemos información, enviamos a los entes de control y ya estos tomarán la decisión si abren o no abren investigaciones y ya determinarán si hay o no irregularidades. El tema de vivienda porque en el municipio de Sonzón han habido proyectos de vivienda que han sonado y nunca se han ejecutado. La administración municipal de Sonzón desde hace ya varios años vienen impulsando proyectos con las juntas de acción comunal y hay unos que son de alta cuantía, hay que mirar la ejecución de esos contratos, de esas ampliaciones de caminos si se han ejecutado de forma adecuada, que no hubieran beneficiado a empresas o a fincas privadas y que realmente sí estén beneficiando a la comunidad en general. La invitación a los nozoneños es que no traguemos entero, que seamos veedores de lo nuestro, son recursos públicos que se están ejecutando y son de nosotros y creo que estamos en todo el derecho de mirar si se están ejecutando de forma adecuada o no y que no estén beneficiando ni a contratistas y mucho menos a funcionarios públicos por debajo de cuerda, sino que realmente se estén invirtiendo en lo que debe ser y que estén beneficiando a los nozoneños que realmente es los que se deben beneficiar con los recursos públicos, no particulares o funcionarios públicos. Este órgano de control tiene una página de Facebook donde publican sus acciones de vigilancia y control. Se encuentran como Veeduría Ciudadana Son Son Antioquia.